¡Vamos! mueren, coros hasta en vida son difuntos, ser elemental se lindentiza, encarar hasta su vientre aquí comedia, la carne es el testigo que analiza, juicio que se impulsa en la conciencia. De ser dominados por el odio, miedo, el amor o la locura, convertidas en bestias y en demonios, tu amor totalmente sin censura. Y es que la maldad de letra inconsciente, iniciando a que su paciente espera, solo excepción de tiempo y agencia, para que es que nada inconsciente no se nos... Consciente, inconsciente... Consciente, inconsciente... Consciente, inconsciente... Presos por parejos siempre estamos, esclavos de pequeñas armonías, Me morí en la conciencia del humano Tormenta el rico mora y lo hacía Cada cual respira su pequeño infierno Fue la reina en su larga, se subestima Si acaso soportas el buen desempeño Tal vez traigas tu alma y tu conciencia Disquecida Por el resto de la vida Inconsciente 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 Inconsciente